¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos y recibir en esta ocasión a una persona muy singular, que es multifacética su vocación, pero además muy generosa y muy ética. Es el doctor Federico Cruz. Muchas gracias, Federico, por acompañarnos. Sí, ingeniero Mercedes, gracias. No, eres ingeniero, eres médico, eres comunicólogo, eres locutor, trabajas también en los medios, así que sabes de qué estamos hablando, pero pues sí, eres muchas cosas y eres un ingeniero, entonces, te diría yo, de la salud, de la salud de la curación a través de las plantas medicinales. Es bonita definición y aplicación, porque la ingeniería finalmente consiste en saber qué medios tiene uno para un fin y cómo transportar esos medios para el fin, eso es la ingeniería. Bueno, ¿y cómo llegaste a esto de curar con las plantas tradicionales mexicanas de la huasteca potosina? Tuve un problema de salud muy fuerte, cuando tenía 25 años, estaba recién casado, ya no podía consumir yo nada, estaba yo con la alta medicina de especialidad de aquí del sur y no había nada que ya había que hacer conmigo y mi abuela, nosotros somos de San Luis Potosí, ella tenía un problema de artritis muy severo deformante y a ella le había curado un hierbero que iba de la huasteca potosina a San Luis, la capital del estado y me llamó mucho la atención cómo le curó esa deformación, cómo le curó totalmente la artritis deformante que tenía y finalmente me puse en contacto con él y fui una de las, la única persona a mi entender que le pasó todo su saber. En 45 años que él se dedicó a esto, fui el único al que afortunadamente me pasó todo su saber. ¿Quién era este doctor Carlos Gutiérrez? Carlos Gutiérrez era un famosísimo, se acordará la gente que vive por aquella zona, mucha gente en todo el Bajío lo conoce, él era una persona de campo pero con mucha aptitud para reconocer el problema en un ser humano y saber qué hierba le parecería porque la huasteca es un gigantesco laboratorio, es un gigantesco, por la gran temperatura que hay y la gran cantidad de humedad, hay mucha variedad de hierbas y mucha, la etnobotánica, el grupo étnico que estaba ahí alrededor, supo emplear bastante bien las combinaciones de las hierbas para lograr un fin. Federico, esto de curarse con hierbas sigue siendo de alguna manera una tradición mexicana, indígena, importantísima, cultural, pero hay otros pueblos que también lo hacen, los chinos, los japoneses, hay otras culturas que tienen una enorme tradición. Tú has buscado que sea reconocido médicamente en el nivel justo y estás ahorita iniciando una lucha muy noble y muy importante que es que la UNESCO reconozca a la medicina herbolaria mexicana como patrimonio cultural mundial de la humanidad. ¿Qué es lo que estás haciendo al respecto y cómo lograr algo me parece a mí muy importante? Las culturas todas tienen que tener un proceso de maduración para lo que es su propio conocimiento. La medicina occidental está bastante avanzada, yo soy de los primeros que es en cuestión de investigación, no tengo por qué negar lo mejor que ha logrado la medicina alópata, pero también hay otro tipo de medicina en este caso hablando de la herbolaria, que tenemos que tener ese ayornamiento, es a ponerla en forma para el individuo que está en una ciudad como por ejemplo en este caso México del Distrito Federal, que tiene que tener toda la cantidad de sabiduría aplicada para que pueda ser una persona que viva en un medio tan demandante de tiempo como la Ciudad de México, a diferencia de la persona que vive en el campo, en la playa y puede tomar este mismo tipo de tratamiento. O sea, tenemos que tener un futuro de una tradición muy acendrada y tenemos que ponerla en la boca, no de los mejores especialistas, sino de la gente que ha tenido la gran cantidad de experiencia, de buenas experiencias de lo que ha sido la medicina herbolaria aplicada. Pero porque es importante hoy en día en pleno siglo XXI reconocer que te puedes curar con plantas, porque eso no se lo cuestionaban nuestros antepasados, se curaban con plantas y de hecho pues hay documentos importantísimos, códices como el de Fray Belandino de Sagún, el Badino, otras cosas que retrasan esa tradición mexicana que los españoles admiran verdaderamente la diversidad de plantas, cuando Moctezuma con este jardín de Huastepec. Sí. ¿No? Entonces, ¿por qué crees tú que tal vez ahora, hoy en día hay quizás menos disposición para curarse con plantas o tal vez estoy equivocada y es al revés? Hay más, no sé. Nosotros tenemos como país una gran variedad de plantas medicinales, que eso es lo fundamental. Después de China, China por su extensión territorial, pero nosotros tenemos también alrededor de 5.500 plantas de su variedad y tenemos varios climas. Entonces, por supuesto, yo mencionaba la etnobotánica que una manera de... Cada región tiene su propia manera de combinar sus hierbas. No puede haber una hierba nada más que cure algo. Era absurdo que la uña de gato puede curar cierto tipo de enfermedad. No es cierto. Tiene que ser a través del día, tiene que ser ciertas combinaciones y eso es respetar una cultura que la conocían muy bien las abuelas y las tías abuelas porque ellas sabían... Todo mundo en México probamos un té que nos dio la tía abuela o la abuela para un problema que teníamos en la niñez. No es la tradición... Inglaterra tiene su tradición de las 5 de la tarde para su té. Nosotros tenemos la combinación de los tés para un padecimiento, para un mejoramiento de la salud. Sí. Ahora, tú combinas la medicina herbolaria con tus conocimientos médicos de la lectura del iris. Eres iridólogo también. Entiendo que también en la Huasteca Potosina conoces a un médico americano, Jerry Lynch, y él te abre los ojos a ese saber. ¿Cómo combinas lo que el ojo dice del cuerpo humano con la psicología o la percepción del estado anímico y de la situación física? ¿Cómo haces una lectura, digamos, de un diagnóstico médico? En pleno siglo XX tenemos una manera de entender lo que es la medicina. Hablo de Occidente. Lo que es la medicina alópata, una cosa era el mundo occidental y otra cosa el mundo oriental, cuando existía todavía el socialismo y el comunismo. Las universidades de lo que era la cortina de hierro enseñaban a los médicos a curar con el agua, a curar con el barro, a curar con las plantas. Y eso era una manera de entender también por qué la iridología la enseñaban a nivel de facultad. Se terminó ese sistema, se acabó, no es ninguna vocación equivocada que tengo, pero sí lo que queda es una parte de la medicina, pero la misma medicina que aplicaban en las facultades, en las universidades, se estudiaba la iridología como una forma de identificar los padeceres que tiene un organismo humano. Y esto tiene que ver porque precisamente lo que yo tengo que practicar, lo que tenemos que practicar, los que nos dedicamos a las hierbas, identificamos la enfermedad con la iridología, es una medicina de trinchera. O sea, recibimos lo que se nos presenta, sin negar los adelantos que puede tener la anestesia, la higiene, la misma operación, sin dejar de respetar esas cosas. Tenemos que coadyuvar, pero no desconocer lo demás, el conocimiento que viene hacendrado en este caso mexicano. ¿Y por qué crees que es importante preservar esa tradición cultural en niveles ya de valoración mundial con instituciones como la UNESCO, que no se ha dado todavía en México eso? Porque tenemos unos retos para el futuro bastante fuertes. Hay los tratados comerciales, las cosas que se tratan como comercio. No puede ser la salud una simple suma de beneficios y costos. No puede ser. Tiene que responder a una manera de ser del mexicano. Tenemos que tener una fuerza espiritual que está muy hacendrada en lo que hemos sido como mexicanos. No puede ser nada más que viene una crisis del sistema capitalista y ya de pronto la medicina X ya se subió al doble. Nunca bajan las medicinas. Si nosotros podemos, de alguna manera, que esa es una intención de la fundación que estoy promoviendo, que a la mamá mexicana enseñarle la manera en que puede tener su jardín medicinal en su casa, en su maceta, la combinación de hierbas que puede tener. Eso es lo que persigo con la fundación. Que sea la mamá, con el poco tiempo que tiene la atención para los hijos, sepa que antes que ir a la farmacia también puede ser una medicina de trinchera a las hierbas, que puede parar un problema de infección con un problema de fiebre. Lo puede parar perfectamente en casa. Tú tienes un lema que es sonríe té. Entonces es sonríe té a ti mismo y sonríe a través del té, que son las infusiones que te haces con las hierbas. ¿Cómo se te ocurrió esto? Porque también la sonrisa es parte indispensable para vivir. Porque te das cuenta cuando se hace un buen diagnóstico, aparece una sonrisa y lo hacemos espejo a espejo. Tanto el que está enfrente de mí como yo siempre es de una satisfacción, es un relajamiento que tenemos porque fue acertado lo que dije y en un tiempo X, que lo puedo señalar afortunadamente, recibirá el beneficio de lo que es el tratamiento de las hierbas. Pues te agradecemos muchísimo Federico, te deseamos mucho éxito en esta cruzada intelectual que has emprendido para que precisamente la medicina herbolaria mexicana sea reconocida como se deba y que esta tradición continúe y perdure de generación en generación. Porque es cierto, es un siglo muy convulso en muchas cuestiones y pues tienes un remedio en la casa, también lo tienes inmediatamente en tus hierbas. En la medida en que gente como tú, con tu quehacer extraordinario que has tenido a través de toda tu vida y te des cuenta que esto vale la pena, eso me da y nos da a la gente que estamos organizando esto de la sociedad civil para poder hacer nuestra fundación. Te lo agradezco. No, yo te agradezco a ti. Y pues, ¿te pueden encontrar dónde? El teléfono es 55 71 87 60 o si no se meten a las redes en sonríete, estoy ahí en todas las redes. Bueno, pues ya saben, si quieren un diagnóstico diferente y reflexionar sobre ustedes mismos y qué hacer para estar mejor y tener una vida de salud y de bienestar, esta es una opción ancestral mexicana. Muchas gracias Federico y gracias a ustedes por su tiempo y su atención. Nos vemos en la siguiente charla. Hasta entonces.